sobre la polémica que se ha creado en torno al aborto en Castilla y León, que nos hiciese una valoración de este tema. Bueno, yo creo que es una regresión de principio. Pero que si hay... La ciudad española, que es una sociedad enormemente madura, que a lo largo de la historia ha demostrado su capacidad para interiorizar cambios profundos en hábitos y costumbres en relación con la introducción voluntaria del embarazo, pero sobre todo en relación con la libertad de la mujer para decir sobre la maternidad, creo que hay un mucho mayor consenso en la población del que a veces aparece entre los partidos y, por lo tanto, me parece una regresión plantear esto en los términos que se han planteado en estos momentos, que pone de manifiesto lo que son las distintas posiciones que en estos momentos puede haber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!